¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Ese contrato de Luma hay que echarlo a la basura, ese contrato de Luma. Ese contrato de Luma. Ese contrato de Luma. El contrato de luma Hay que salvar la madura A ver, pase aquí que vamos a montar el piquete, papi Un piquete, un piquete, un piquete, un piquete Vamos, piquete, para aquí, poste, poste ahí Este es el piquete, el oro, ¿viene? Y lucha así 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 ¡Gracias! 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 Que como, como, como es Lucha así y humedad Y lucha así Que lucha así Lucha, lucha, lucha así